Los 5 mejores termostatos Junkers para controlar la temperatura de tu hogar. He estado usando el Garza Smart, termostato inalámbrico Wi-Fi inteligente para mi caldera, y calefacción durante varios meses y estoy muy satisfecho con su rendimiento. La pantalla táctil es fácil de usar y programar, y la conectividad Wi-Fi y la aplicación móvil permiten un control remoto conveniente desde cualquier lugar. También me encanta la compatibilidad con Alexa y Google Assistant, lo que significa que puedo controlar la temperatura simplemente usando mi voz. Ahora mi hogar está siempre a la temperatura perfecta, y estoy ahorrando dinero en mis facturas de energía gracias a las programaciones personalizadas y eficientes. Definitivamente recomiendo este termostato inteligente a cualquier persona que quiera una casa cómoda y fácil de controlar. Recientemente adquirí el Moes Wi-Fi termostato inteligente para controlar la temperatura de mi caldera de gas de agua en casa, y es increíble lo fácil y conveniente que es. La app Smart Life tuya lo hace muy sencillo de programar para adaptarlo a mis necesidades, y si lo vinculas con Alexa o Google Home, puedes controlarlo con la voz. Otra gran ventaja es que solo necesita una conexión de 2.4GHZ, lo que facilita su instalación y uso. Sin duda, recomiendo el Moes Wi-Fi termostato inteligente para aquellos que buscan una solución práctica, y sencilla para controlar la temperatura de su hogar. El sensor de temperatura inalámbrico de Tado Grado es un accesorio perfecto para aquellos que quieren tener un mejor control de la temperatura de su hogar. La instalación es muy sencilla y se puede conectar con los cabezales termostáticos inteligentes de Tado Grado para controlar la temperatura de cada habitación de manera individual. Además, es compatible con sistemas de voz Siri y Alexa, lo que facilita aún más su uso. La calidad del producto es excelente y su diseño es moderno y elegante. Definitivamente, lo recomendaría a aquellos que buscan una solución inteligente y eficiente para su calefacción. Me encanta tener el control de mi temperatura en casa gracias al BioKey tuya termostato inteligente. Este termostato Wi-Fi es fácil de instalar y programar, lo que me permite ajustar la temperatura desde cualquier lugar con mi teléfono inteligente. Además, es compatible con Alexa y Google, lo que significa que puedo controlarlo con mi voz. Es muy conveniente. También me gusta que sea compatible con calefacción de gas y agua. En general, recomendaría este termostato a cualquier persona que esté buscando una forma inteligente de controlar su temperatura en casa. He estado usando el termostato inteligente de BioKey tuya durante unas semanas, y estoy muy contento con él. La instalación fue fácil y rápida, y la aplicación que lo controla es muy intuitiva. Me encanta la posibilidad de controlar el termostato desde mi teléfono, lo que me permite ajustar la temperatura desde cualquier lugar. La compatibilidad con Alexa y Google también es genial, lo que me permite controlar el termostato con mi voz. Además, es compatible con calefacción por suelo radiante y con sistemas de gas barra agua, lo que lo hace muy versátil. En general, recomendaría este termostato inteligente a cualquier persona que busque una forma fácil y conveniente de controlar su calefacción. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.